Bueno, estamos en plena temporada 2021, verano total, mosquito total, lluvia total, febrero, pero siguen las promociones en el pez gordo. Hoy les voy a comentar, callan los rockers, pegaron en punta toda la temporada y estamos con un precio módico, un precio muy bueno de fin de temporada, que es lo que les quiero decir, que tenemos toda la línea de rockers a un precio bueno, con muy buenos descuentos, no tienen más que llamarnos por teléfono, está toda la línea, el rocker one, el whey, el mirage, el mirage fishing, el warrior, el whey fishing, la moda total, el bote pescador, agua tranquilo, sol liviano. Así que amigos pescadores, llamen por teléfono, pasen por el pez gordo, se van a encontrar realmente unos precios buenísimos y lo enviamos a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima.